Tengo que comentar con vosotros un vídeo que me parece terrible. Es una persona que, oye, decide defender a capa y espada a Daniel Sancho. Se cree en la inocencia de Daniel Sancho, cada uno puede creer lo que quiera, pero es que es terrible el ensañamiento con la hermana del fallecido. Es decir, Darlene Arrieta, entre otros, ha perdido a un familiar y tiene que aguantar que determinadas personas la ataquen sin piedad. Y tenemos que comentar esto juntos porque me parece muy fuerte. El caso de Daniel Sancho, bueno, está visto para sentencia. Es cierto que hemos estado subiendo ciertas noticias para refrescar, pero el tema, lógicamente, ya se está diluyendo hasta el día de la sentencia. Poco más se puede comentar. Bueno, pues estos canales han decidido destrozar a la hermana y quiero comentarlo con vosotros a ver qué os parece. No voy a comentar todo porque, bueno, esa voz me chirría bastante, es muy desagradable para mi oído, pero creo que hay que comentarlo porque es que es brutal el ataque que está recibiendo Darlene Arrieta simplemente por ser la hermana del fallecido que ellos consideran que Daniel Sancho no asesinó premeditadamente y que Dani es un santo. Vamos a verlo todos juntos. Si os gusta darle like, suscribiros, ya sabéis. Vamos a comenzar, lo tengo que poner así porque no quiero poner el canal en cuestión. Vamos a reaccionar al audio, pero vamos, lo vamos a escuchar perfectamente. Atentos. Tú tenías que saber, tú tenías que saber los problemas que tenía tu hermano. Los problemitas que tu hermano tenía con las personas que hemos puesto aquí, a ver dónde los tengo, esperar dos minutos, las denuncias que hay por que tu hermano había malapraxis. A ver, aquí está planteando que Edwin Arrieta habría recibido alguna denuncia por alguna operación que no habría salido bien, alguna operación estética, entiendo, en Colombia o en Chile. Hombre, esto ya lo hemos comentado. Todo, tú cuando te vas a operar de cualquier cosa tienes que firmar un documento en el cual quitar responsabilidad al médico porque puede haber un fallo humano. Eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? La operación del apéndice o cualquier tipo de operación, un menisco de la rodilla, lo que sea. Pero, para esta señora, parece ser la que está hablando, parece ser que haya unas denuncias hacia Edwin Arrieta que dice que las tiene por ahí pero que no las enseña, las enseñará en otro vídeo, digo yo. Pero, para ella, esto debe de justificar que Edwin Arrieta acabase descuartizado por parte de Daniel Sancho. Porque es que si no, no entiendo que le está echando en cara a Darlin Arrieta. No, es que tu hermano tenía mala praxis y tal. Y ya, pero que es que eso no justifica que haya sido brutalmente descuartizado y asesinado y veremos si premeditadamente. Pero es que esto sigue. A mí esto me parece terrible, ¿eh? Sobre todo, el tono con el que se dirige a la hermana. Con odio. Que ahora no las encuentro, ¿dónde las tengo? Las hemos visto 5.000 millones de veces y ahora no... Bueno, sabéis que las tenemos. Ah, sabéis que las tenemos pero ahora no os las enseño. Y así eso en otro vídeo. Que aquí tenéis vídeos donde podéis buscarlas. Ah, buscarlas. Estoy haciendo un vídeo dirigiéndome a Darlin Arrieta, pero os encargo que lo busquéis en otros vídeos. No os los muestro en este en concreto que estoy respondiendo a Darlin. Y así eso buscarlas en otros. Esas denuncias existen. Existen. ¿Señalabas? Incluso si trabajabas para tu hermano... Verás que no sé en qué carpeta las tengo. Pero aquí en el canal podéis buscar que tenéis toda la documentación, todos los vídeos documentando todo lo que había hecho este señor. Todo lo que ha salido en tele... Pero no te das cuenta, muchacha, que aunque eso sea verdad, que no lo sé, no te lo niego, porque en mala praxis no, errores puede haber, como he dicho antes, en cualquier operación. Pero no te das cuenta que le estás echando esto en cara a una persona que ha perdido a su hermano y no han encontrado todos los restos de él. Es que no te das cuenta del daño que estáis haciendo. Es que tú sabías esto de tu hermano. ¿Y qué? Aunque lo supiese, errores de Edwin Arrieta. ¿Y qué? Es que te estás ensañando con esta señora. Televisión, todo lo que ha salido en las redes sociales y las denuncias pertinentes para tu hermano de las clínicas donde... Y las clínicas, pero no de las, sino y las clínicas donde él trabajaba. Tú lo tenías que saber porque tú, señorita, trabajabas para tu hermano. ¿O no es así? Hombre, que si las visteis, es que no me acuerdo dónde las tengo. Las tengo, las tengo todavía. Pues si vas a señalar estas situaciones sobre Edwin Arrieta para echárselo en cara a Darlene, a la hermana, que menos que tenerlo preparado, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que no dan más. Es que no la he buscado, me ha venido muy justo el tiempo. La ha venido muy justo el tiempo. Ha ido a hacer este vídeo a Darlene, pero le ha venido muy justito el tiempo a la mujer. Claro, estará muy ocupada. Pero vosotros sabéis, y lo sabéis, que esto es así. Lo sabéis porque lo sabéis porque lo sabéis. Están en los títulos de los vídeos. Denuncia tal, denuncia cual. Sí, señor, al igual que esos títulos que acabas de ver. Y hemos leído aquí las denuncias. Quería ver esta parte, voy a avanzar porque esta señora es que es brutal. Quedé a entender que como echando mierda, y tengo que usar esta expresión a la hermana de Edwin Arrieta, como tú conocías esas denuncias por unas operaciones que salieron mal. Tú las conocías. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué? ¿Eso justifica? ¿O por saber eso va a sentir menos dolor por el fallecimiento de su hermano? Es que esta gente no funciona muy bien, ¿eh? Escuchad. Los 80.000 euros. Los 80.000 euros. Los certificados de las clínicas, o sea, no eran de su hermano. ¿Ves cómo van saliendo verdades como puños? Pero bueno, ya que no va a hablar, porque no va a hablar de esos 80.000 euros. Quiero recordar. Porque esto es el día, vuelvo a decir, 19 de abril del 2024. Sí. Antes de que entrara la defensa, cuando salieron a colación esos 80.000 euros. ¿Tú dijiste? Sí. Tú, señorita Darlena Arrieta, que esos 80.000 euros sí que lo sabías, que se los había llevado a tu hermano para comprar, bueno, utensilios para las clínicas. ¿Qué clínicas? Bueno, ya estáis viendo el tono de odio hacia Darlena Arrieta, o así lo interpreto yo, pero esta señora, que está poco informada, está poco informada, Darlena Arrieta lo que dijo fue, le dijeron, oye, se está hablando de que había 80.000 euros, 80.000 dólares, 80.000 euros, que tenía, la noticia sé que salió. Y entonces Darlena Arrieta lo que dijo, yo no conozco esos 80.000 euros, pero si los hay, será porque mi hermano haya ido a comprar material quirúrgico porque allí sé que es más barato. No afirmó que se los hubiese llevado, pero esta señora no informa de nada. Se acabas de decir dónde trabajaba, o sea, sé que no eran suyas. Venga, arranca, arranca. Pero hasta que no te recordaron esos 80.000 euros, tú no te acordabas de ellos, ¿verdad? Es que ella no dijo en ningún momento que supiese a ciencia cierta que se los llevó. Ella hizo un supuesto porque le dijeron, oye, que es que se habla de 80.000 euros y en base a ese, se habla de esos 80.000 euros, ella hizo un supuesto y dijo, bueno, pues puede ser por esto. Pero no afirmó. Tengo que repetir, no necesitas el dinero, ¿por qué no los pides? ¿Por qué no pides esos 80.000 euros? ¿Dónde están? Yo los pediría. Pero poneros, imaginaos que existen esos 80.000 euros. ¿Pero esta señora sabe si los ha pedido? O sea, ¿esta señora sabe si eso han sido reclamados esos 80.000 euros? Que no se haga pública una cosa no significa que no haya sucedido. Que no lo sé, que no sé si existen, si los ha reclamado no tengo ni idea, porque yo no me hablo con la familia de Guinarrieta. Pero yo pregunto, ¿esta señora que está haciendo este vídeo no se da cuenta que porque no se diga algo no significa que no exista? Que no se comunique, que no se diga algo. Es que no sé, es que hacen unos análisis bastante patéticos. Si mis padres los necesitaran y yo no los tuviera, yo los pediría. Ahora meta a los padres. Pero no te acordabas de esos 80.000 euros hasta que entró la defensa y se hablaron de esos 80.000 euros. No los habló la defensa. Es que no te informas de nada. Eso salió en la prensa. La defensa no informó de nada. Y tú dijiste que iba a comprar tu hermano. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Hay otra parte aquí que quiero que escuchéis. Un segundo, vamos a darle publicidad, los anuncios a la muchacha, porque claro, no puede ser. Escuchad. Lo recordamos, ¿verdad? Y recordamos las entradas, las salidas de los aviones. Y también recordamos ese enciende el aire acondicionado del bungalow. Pues esta es. Luego hay otro trozo de la entrevista donde le hacen un pequeño historial a su hermano. Le hacen una pequeña hui. Que os he quitado. Ah, no, que estáis aquí. A su hermano y ya. Pues eso, si queréis, os pasaré para que la veáis completa. Nada, el trozo que falta es. Le hacen un homenaje a su hermano y tal y cual. O sea, y todos lloros y todas estas cosas. ¿Os habéis quedado alucinando o no os habéis quedado alucinando? ¿Dónde están las maletas? Esa es otra. ¿Pero por qué? ¿Pero de verdad esta señora piensa que porque no hayan informado de las maletas, las maletas no existen o se han evaporado? Es que tienen una... La gente que está a favor de Ana y Sancho tienen una forma de analizar las cosas. No sé, bastante pobre, diría yo. ¿Dónde están las maletas? ¿Pero qué me van a dar a las maletas? ¿Pero tú te crees que van a informar de dónde están las maletas con la ropa? Pues las tendrán en dependencias policiales o ya las habrán reclamado por lo que la investigación ya llegó a su fin o qué más darán las maletas. Ella quiere poner la duda ahí de las maletas. Y os habéis dado cuenta cuando dice, bueno, ya la entrevista, los lloros, los aplausos, como despreciando a la hermana. Este vídeo, si lo veis completo, el tono es totalmente de desprecio hacia la hermana echándole en cara a Edwin, a Darlene Arrieta, cosas que supuestamente ha hecho Edwin Arrieta. No tienen corazón. No tienen corazón. Quería poneros unas pinceladas porque me ha parecido terrible y es que, claro, hemos dejado de hablar del tema de Inés Sancho porque ya está visto para sentencia. Hemos hecho, pues eso, algún vídeo más con algunas noticias por si habría que refrescar, pero el tema, lógicamente, ya se ha enfriado. Pues esta gente no lo suelta. No lo suelta, pero con barbaridades como vídeos, con vídeos como este, despreciando a la hermana y echándole en cara unas cosas y con un tono, a mí me parecen patéticos. Voy a dejarlo aquí, os leo, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!